Bueno, el tema que nos convoca hoy es la unidad número 8, cinética química. Sobre todo, digamos, es el análisis de lo que es la velocidad de reacción de una revisión química. Esto lo saqué. ¿Qué es y qué estudia la cinética química? Cuando hablamos de cinética, ¿de qué hablamos? ¿A ustedes qué se les ocurre si uno les comenta algo y dice, habla de la palabra cinética? ¿A qué les refiere esa palabra? ¿Movimiento, velocidad? Exacto, movimiento. Muy bien. De hecho, viene de una palabra en griego, no me voy a poner en un historiador, pero viene de una palabra griega que indica movimiento, kinético. Así que habla del movimiento. Y el movimiento en reacciones químicas, ¿qué podría hacer? Nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el movimiento en las reacciones químicas? Se lo voy a explicar con ejemplos. ¿Saben lo que es eso? ¿No? ¿O sí? No. Un reactor nuclear. Básicamente está destapado, digamos, están mirando el núcleo, el reactor nuclear. Si en un reactor nuclear, ¿ustedes qué creen? ¿Que necesitamos que la energía o que las reacciones nucleares sean incontroladas y que la velocidad de la reacción química sea controlada o no sea controlada? ¿Ustedes qué les parece? Que sea controlada. Que sea controlada. Y sí, pregúntenle a un habitante de Chernobyl o de Fukushima si les gustaría que se hubiesen controlado la velocidad de las reacciones químicas dentro del núcleo. Sí, necesitamos controlar la velocidad. ¿Saben lo que es eso? Es algo bastante actual, lamentablemente, para muchas cosas. No tengo el puntero, ¿eh? ¿Es una mina de uranio? Es una mina. Esto se llama Valle de la Exiliación, que es el lugar donde ponen lo que vuelan de la mina. Vieron que la mina tiene, en algún caso, las que conocemos ahora, antes eran subterráneas, pero a cielo abierto es como si fuese un gran pozo de dos kilómetros de diámetro y unos 800 metros de profundidad. Bueno, todo lo que vuelan de ese gran pozo viene a parar acá. Se hacen estas montañitas de todo lo que es la roca, el mineral, la piedra, los estériles, todo. Y después por arriba se riega con una solución de la exiliación, una solución de cianuro, digamos, ¿no? Cianuro de sodio. ¿Para qué? Para extraer el oro, por ejemplo, o el cobre da dentro de esto. ¿Y por qué no lo hacen de otra forma? Porque de otra forma sería muy caro que hubiera una persona, imagínense, con una pinza de pilar sacando las pepitas de oro de adentro de todo esto. Entonces lo hacen así, es un procedimiento industrial, se recogen por acá abajo los lexiviados, que son todos los líquidos que caen, digamos, el cianuro con el oro, y después van a estas piletas, el sobrante, ¿bien? Bueno, en eso, ¿qué necesitamos? Que la velocidad sea baja o alta, digamos, si hubiese una reacción ahí entre el oro y el cianuro, que la hay. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la velocidad tiene que ser baja o tiene que ser alta? Tiene que ser alta. Tiene que ser baja. Tiene que ser alta, digamos, lo más alta posible para extraer lo mejor posible el oro, ¿no es cierto? Sería, ahí nos conviene que la velocidad de reacción sea favorecida, sea alta. Entonces por eso se muele tanto la piedra, la roca, ¿bien? Bien, fíjense acá, ¿qué tenemos? Una fruta que ha pasado a podrirse, ¿no es cierto? Si ustedes fuesen vendedores de frutas, ¿qué necesitarían? Que esa reacción de putrefacción, que es una reacción química, sea alta o sea baja la velocidad. Baja. Baja. ¿Bien? Se entiende que todo lo que estamos estudiando nosotros hasta ahora tiene que ver, en algún punto, con la cinética química, digamos. La cinética viene a cerrar este tema y viene a decirnos, bueno, no solamente importa qué reacción química, sino en qué velocidad la hacemos, porque algunas, si son a muy baja velocidad, no nos sirve. ¿Esto qué es? Herrumbre, ¿no? De un motor. Bueno, uno quisiese retardar el herrumbre, que se produce finalmente en algunos casos, pero uno quisiese que fuese lo más tardío posible para poder usar el motor. ¿Esto qué es? Otro alimento más. La leche cuando se echa a perder ha producido una reacción química, básicamente, que lo que hace es poner la rancia, ¿no es cierto? Uno que quiere retardar esa reacción. Bueno, acá, por ejemplo, lo que les puse, esto es, por ejemplo, nafta. La nafta en los motores no va como un líquido, como un chorro líquido, va pulverizada en los inyectores, por eso funcionan mejor y son más económicos los autos ahora, porque vienen con inyección. Con la inyección, ¿qué significa? Pulverización, o sea, hacer la partícula lo más pequeña posible, la gota, para que se mezcle lo mejor posible con el oxígeno. Todo eso tiene que ver con la cinética química. Todo eso. Por eso que es tan importante esta unidad. Porque de nada serviría estudiar la estequiometría y lo demás si la reacción no se produce con una velocidad apreciable. ¿Bien? Es lo mismo que en una mina. Si en la mina pueden haber 10 pepitas de oro, pero no vamos a sacar toneladas y toneladas de piedra para sacar 2 o 3 pepitas de oro, porque no nos conviene en plata. Listo. Esto es lo mismo. Si la velocidad no se produce en términos apreciables y que sea conveniente económicamente, esa reacción química, por más que se produzca en muy baja velocidad, no es conveniente. Bien. ¿Qué estudia la cinética química? Las reacciones químicas, su estequiometría y reacciones colaterales. Esto lo hemos venido estudiando, la estequiometría y las reacciones químicas. Los tipos de reacciones, los mecanismos, los cambios físicos y sobre todo también energéticos. También estudia la velocidad de las reacciones químicas. No solamente las reacciones, sino su velocidad. Eso se los decía recién. O sea, cantidad de reactivos de productos que se consumen y aparecen. Y los factores que influyen en ellas. Temperatura, presión y algún otro importante. Porque a través de los factores que influyen en ellas, nosotros podemos acelerar una reacción o podemos retardarla. Han visto que algunas reacciones necesitamos que sean rápidas y otras reacciones químicas necesitamos que sean lentas. Bien. Por ejemplo, la de la oxidación o la de la putrefacción de los alimentos. Bien. Entonces, no siempre la cinética se estudia para acelerar una reacción. A veces se estudia para retardar. Bueno, experimentalmente buscamos una expresión, una ley, una ecuación matemática básicamente que nos pueda describir, que permita determinar la velocidad en diferentes condiciones de presión, temperatura y composición. Fíjense, presión, temperatura y composición. Necesitamos una expresión, una fórmula matemática. A eso le llamamos ley cinética. Y teóricamente, eso sería en lo experimental. Y en la parte teórica se busca una descripción a nivel molecular. O sea, comprender el porqué del efecto observado por las diferentes variables. Por qué la temperatura influye en la velocidad de reacción y cómo lo hace. Bien. Y cómo actúan las moléculas entre sí para que algunas reacciones sean muy rápidas y otras reacciones sean muy lentas. Eso es lo que se busca teóricamente. Que se explica a través de los mecanismos de reacción. ¿Qué es la cinética química? La rapidez de un suceso se define como el cambio que ocurre en un intervalo de tiempo dado. ¿Sí? Cualquier cosa. Un cambio en un intervalo de tiempo. ¿Bien? Siempre que se habla de rapidez es necesario introducir el tiempo. ¿Bien? Porque el tiempo es lo que nos determina la comparación de algo que sea más rápido que otro o más lento que otro. Por ejemplo, la rapidez de un auto se expresa como el cambio de posición del auto a lo largo de cierto periodo. Las unidades de esa rapidez son en general kilómetros por hora. ¿No es cierto? Es decir, la cantidad que cambia, que es la posición, la medimos en kilómetros. Y el intervalo de tiempo está medido en horas. También se pueden dar otras velocidades, metros por segundo. Nosotros en ingeniería se usa mucho el metro segundo también. Sobre todo para los fluidos a altas velocidades. Entonces, de forma análoga, la rapidez de una reacción química, o sea, la velocidad de esa reacción, que sería el cambio de concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo. ¿Bien? ¿Se entiende ese concepto? La velocidad de reacción es el cambio de concentración de los reactivos o de los productos por unidad de tiempo. Por tanto, las unidades de velocidad de reacción son normalmente molaridad por segundo. O sea, M sobre S. Molaridad que sería mol por litro. ¿Se acuerdan? Es cantidad de materia en un volumen. Es decir, el cambio de concentración, que está medido en molaridad, dividido entre el intervalo de tiempos, que en este caso es segundos. ¿Bien? Por ejemplo, en esa ecuación, tenemos el ácido ortofosfórico. Bueno, tenemos el óxido fosfórico con sus tres moléculas de agua combinado y nos dan dos moléculas de ácido ortofosfórico. También influye su estequiometría. También influyen en la velocidad de reacción. En realidad, influyen en el análisis de la velocidad de reacción. En algún caso coincide con la ecuación de velocidad, en otro caso no, pero evidentemente una molécula de esto se combina con tres de esto y dan dos de esto, algo va a tener que ver. ¿Bien? La cinética química sería como la parte previa al equilibrio químico. ¿No es cierto? Nosotros tenemos dos especies. Acá he puesto A da B, pero supónganse que sea A más B, que nos da C. Si yo tengo A por separado de B, no lo pongo en combinación, no pasa nada. Una vez que las pongo en combinación química, o sea, los someto a la reacción básicamente en un mismo volumen, en un mismo recipiente, se combinan A y B y empiezan a dar C. Entonces, la concentración de A, que es un reactivo, empieza a bajar. ¿Bien? La concentración de B, que también es un reactivo, empieza a bajar. Y la concentración de C, que es un producto, empieza a subir. ¿Se entiende eso? Bueno, mientras vaya cambiando la concentración, no hay equilibrio, porque el equilibrio se produce cuando ya no cambian las concentraciones, ni de productos ni de reactivos. De hecho, está tan ligado con la cinética que es la unidad que viene. La unidad teórica que viene se llama equilibrio químico. Entonces, la parte del desequilibrio desde concentraciones iniciales hasta el equilibrio justamente se llama cinética química. Entonces, los cambios de velocidad en ausencia de equilibrio químico, naturalmente. ¿Bien? Entonces, en ausencia del equilibrio, las concentraciones cambian con el tiempo. Fíjense acá. Tiempo cero. Nosotros teníamos esta... Supónganse que tenemos un componente A que se descompone en B. Al tiempo cero, en esas condiciones de descomposición, tenemos todas las moléculas rojas que son las de A. A los 20 minutos, ya vemos que tenemos aparición de moléculas de B que son las azules. ¿Bien? Ahí se puede ver físicamente. Y a los 40 minutos, ya vamos a tener una concentración de B mucho más alta que la de A. Todavía las moléculas de A se pueden seguir convirtiendo en B. ¿Bien? Entonces, esto, mientras se siga convirtiendo, va a haber velocidad de reacción. Cuando hay velocidad de reacción cero, hay equilibrio. O cuando hay equilibrio, se dice que la velocidad de reacción disminuyó a cero. Porque ya no hay cambio de concentración. ¿Bien? Entonces, tenemos dos problemas fundamentales. El primero, que es determinar las concentraciones a diferentes tiempos. Esto. A cero, a 20, a 40, determinar qué concentración exactamente hay acá. Y el problema dos es obtener la velocidad a partir de las medidas de concentración. Una vez que calculamos las concentraciones, que las podemos medir, que las podemos determinar, que es algo sumamente complejo. Porque esto no son 50 bolitas que yo las puedo ir contando y tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. No. Porque si yo arranco a los 20 a contar y se hicieron los 25 minutos y recién estoy terminando de contar, seguramente esos 5 minutos ha habido más reacciones químicas y me va cambiando la concentración. Entonces, la medida de la concentración es un problemón en la cinética química. Uno de los problemas más importantes. Entonces sería, a partir de esa medida, obtenemos la velocidad. Ya lo vamos a ver. Acá vuelvo a poner ciertos ejemplos. La combustión del metano, por ejemplo. La oxidación del hierro. La combustión de la nafta. Fíjense. En algún caso, hay reacciones que son deseables o deseadas y nosotros queremos que se produzcan lo más rápido posible. En otro caso, las reacciones indeseadas, buscamos que se produzcan lo más lento posible. Digo, en el caso de que no podamos evitar que se produzcan, ¿no? En la conservación de los alimentos, por medio de la refrigeración, se emplean temperaturas bajas con el fin de hacer más lenta la velocidad de las reacciones. ¿Por qué nosotros metemos los alimentos a la heladera? ¿Y por qué hay temperaturas determinadas? Por ejemplo, se dice que se congela o que se frisa, digamos, a partir de los 18 grados bajo cero. O sea, los menos 18 Celsius. Porque a partir de los menos 18, la actividad microbiana disminuye al mínimo nivel de todo. Sigue habiendo actividad microbiana, pero disminuye en un nivel que casi es el más bajo que se puede obtener. Entonces, tener un alimento a menos 18 grados, o sea, congelado en el freezer, ese concepto parte de una ecuación química, que es una ecuación de velocidad de reacción, porque las bacterias y las bacterias que están atacando, y los hongos están atacando los alimentos, su crecimiento está descrito por una ecuación muy similar a las que vamos a ver ahora. Entonces, se ha logrado determinar que a menos 18 grados Celsius, la actividad y el crecimiento microbiano es el mínimo posible. ¿Bien? Por eso entonces nosotros ponemos los alimentos en refrigeración. Teníamos que en reacciones deseables la velocidad útil, la velocidad útil es alta, necesitamos alta, y eso nos hace más económico el proceso, si hacemos una velocidad alta. Y en las reacciones indeseables buscamos hacerla más lenta. Evitar la velocidad peligrosamente alta que pudiera generar explosiones. En algún caso hay ciertas combustiones que tenemos que controlarlas, o por ejemplo, el tema de la energía nuclear. Si se libera, digamos, si se deja el núcleo reaccionar sin tener un control, o las barras de control, o lo que fuese, o tener agua pesada incluso en el medio, y bueno, eso produce una reacción en cadena incontrolable que explota. Y genera lo que genera, ¿no? Entonces la velocidad de reacción describe qué tan rápido se consumen los reactivos y qué tan rápido se forman los productos. Se entiende que involucra a los reactivos y a los productos. ¿Bien? Se puede mirar desde cualquiera de las dos ópticas. Ahí tenemos la definición. La velocidad de reacción ya es una magnitud que indica la rapidez con la que se produce una reacción química, indica la variación del número de moles de un reactivo o producto con el paso del tiempo. ¿Muy bien? Sus unidades, concentración sobre tiempo. Esto grábenselo en la cabeza. Concentración sobre tiempo, porque muchas veces uno se olvida cuáles son realmente las unidades. Pero si uno sabe que es el cambio de la concentración en el tiempo, después la puede deducir. Mol por litro, sería concentración, sobre el tiempo que está en segundos. También lo pueden ver así, con una M mayúscula, que sería la molaridad. ¿Está bien? Molaridad sobre segundos. O sobre tiempo. Bueno, bien. Concentración del reactivo o producto de distintos tiempos. Bien. ¿Cuál sería el desafío principal? Ser capaces de medir, lo que les decía yo, de forma representativa la concentración en el tiempo. ¿Qué pasa si la velocidad de una reacción es muy alta? Y va cambiando, pero milésimas de segundo a milésimas de segundo. Y no me va a permitir, a mí, que yo tengo que tomar la medición de la concentración para sacar la velocidad, no me va a permitir un valor muy certero. Porque de aquí que yo tome esa muestra, la llevo al laboratorio, la analizo, en la misma muestra se siguió produciendo reacción química. Y cuando yo mida voy a tener o menor concentración de reactivos o mayor concentración de productos que cuando tomé la muestra. Entonces, ese es un desafío clave, la medición de la concentración. ¿Bien? Para reacciones lentas no hay problema, porque bueno, si es lenta yo tomo, analizo y no es mucho el cambio que ha habido. Pero para reacciones rápidas la lectura debe ser instantánea. Entonces se usan algunos parámetros físicos para medir la concentración. Que eso no nos viene, a nosotros no nos, hoy no nos interesa para lo que es la velocidad de reacción, pero sepan que se usan instrumentos que miden, no sé yo, cualquier, algún parámetro físico que tenga esa solución o lo que esté midiendo. Para medir concentración de forma indirecta. Bueno, por ejemplo, acá, miren, tenemos la formación del cloruro de hidrógeno a partir del cloruro de yodo. Un compuesto bastante raro, digamos, no es un compuesto muy común, es cloro de yodo, pero tenemos hidrógeno, el hidrógeno desplaza el yodo, libera gas yodo y me produce cloruro de hidrógeno gaseoso, ¿cierto? La velocidad de reacción, yo lo podría mirar en términos de los reactivos, ¿cuáles son los reactivos? Hidrógeno y cloruro de yodo. Entonces estaría hablando de la velocidad de disminución de la concentración de hidrógeno. Ven acá, ese corchete indica concentración. Entonces, todos los que vean dentro de un corchete, en este caso el hidrógeno, sería concentración de hidrógeno. Dice, la velocidad de reacción vendría siendo en términos de reactivos, velocidad de disminución de la concentración de hidrógeno, o también la velocidad de disminución de la concentración del cloruro de yodo. Fíjense que dice disminución, ¿bien? En los dos. Pero en términos de productos, velocidad de incremento o de aparición, sería el incremento de la concentración del yodo gaseoso, o también una velocidad de incremento del cloruro de hidrógeno. ¿Ven? ¿Qué son esos números que están ahí? ¿Por qué tenemos ese 1,5 acá y ese 1,5 acá? ¿Qué tiene que ver? Fíjense lo siguiente. Si un mol de hidrógeno, combinado con el cloruro de yodo en forma suficiente, produce un mol de yodo, básicamente, esto estaría uno a uno, digamos. O sea, la velocidad de reacción de desaparición del hidrógeno sería similar, igual o equivalente a la velocidad de aparición del yodo. Dos moles de hidrógeno desaparecen, aparece un mol de yodo. Obviamente combinado suficientemente con esto, ¿no? Pero entiendan esto. Por cada mol de hidrógeno que desaparece, aparece un mol de yodo. Entonces su velocidad de desaparición es igual a la velocidad de aparición del yodo. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa con el cloruro de hidrógeno? Desaparece un mol de hidrógeno y aparecen dos moles de cloruro de hidrógeno. Y si comparo la aparición de un mol de yodo o dos moles de cloruro de hidrógeno, ¿cuál creen ustedes que tiene la velocidad más alta? ¿El yodo o el hidrógeno, el cloruro de hidrógeno? Intuitivamente se los pregunto. ¿El yodo? El yodo. Fíjense, aparece un yodo a la vez que aparecen dos cloruros de hidrógeno. Si la velocidad es el cambio de concentración en el tiempo, y en el mismo tiempo aparece un mol de hidrógeno y dos de cloruro de hidrógeno, ¿cuál tiene su velocidad más alta? El cloruro de hidrógeno. Exactamente. Es el doble de alta la aparición, la velocidad de reacción del cloruro de hidrógeno. ¿Se entiende? Lo mismo con esto. Si yo comparo el hidrógeno con el cloruro de yodo, yo digo, si tengo la misma cantidad de moles entre los dos, originalmente, ¿quién se va a consumir primero? Este. Porque necesito dos moléculas o dos moles por cada mol de este. Entonces, su velocidad de reacción es mayor que la de este. ¿Bien? Entonces, la estequiometría, en algún caso, si yo lo analizo en términos de reactivos y productos, tiene que ver. Porque entre el yodo y el cloruro de hidrógeno, este dosis que aparece acá, hace que el cloruro de hidrógeno aparezca, digamos, su velocidad sea el doble, que la del yodo de aparición. Entonces, lo vemos acá. Pero fíjense que está dividido. Y claro, porque si esta velocidad es el doble que esta, para que estén igualadas las velocidades de disminución o de aparición, hay que dividirlo por dos. Esto lo vamos a seguir trabajando. No es que con esto lo terminamos acá, pero me interesa que conceptualmente entiendan que estos números que aparecen acá indican que esta velocidad es el doble que esta velocidad. Por eso la tengo que dividir por dos para que sean iguales. Es como si este me dijese, fuese ocho, esté cuatro, y yo tengo que ponerle un medio para que sea el cuatro igual al ocho multiplicado por un medio. ¿Se entiende? Como es el mayor. Entonces, usted tiene que verla, en este caso, no digo, no es siempre, pero en este caso ustedes lo ven cuando hablamos en términos de desaparición o aparición de reactivos productos, ven la estequiometría y dicen, bueno, si este tuviese un 3, sería un poquito más grande la velocidad de reacción que el de este. Porque desaparecerían 3 cuando de este desaparecen 2. Pero ya lo vamos a seguir viendo. ¿Bien? Bueno. Fíjense, esto que está acá en palabra está traducido acá simbólicamente. El delta de concentración de hidrógeno dividido delta del tiempo, y fíjense que tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque esto desaparece. Recuerden, este delta no es que aparece más hidrógeno, desaparece el hidrógeno. Entonces, todos los reactivos, su velocidad de reacción es negativa. Porque a medida que transcurre el tiempo, lo que hace es desaparecer. ¿Bien? En vez de incrementarse. En este caso es lo mismo, nada más que está multiplicado por el 1 medio. Y acá, el diodo y el cloruro de hidrógeno también multiplicado por 1 medio. Fíjense que estos ya tienen signo positivo. ¿Ven? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito que creo que sale, creo que sale en la práctica. No recuerdo. Este lo teníamos antes, no sé si lo hemos sacado. Exprese la velocidad de reacción en términos de la velocidad de cambio de cada reactivo y producto de las siguientes reacciones. Fíjense. Un óxido de cloro, tenemos tres, y se descompone en clorato y en cloro gaseoso. Bueno, acá si lo expresamos en términos de desaparición del reactivo, fíjense, tenemos menos delta la concentración del óxido de cloro sobre delta T y dividido por 3, o sea, multiplicado por un tercio. Fíjense que su coeficiente estequiométrico termina siendo el número que lo divide. ¿Bien? Acá, ¿qué coeficiente estequiométrico tiene esto? Uno. Entonces, está dividido por uno. Acá, ¿qué coeficiente estequiométrico tiene? Dos. Y está dividido por dos. ¿Hasta eso se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Entonces, disminución de la concentración del reactivo dividido el tiempo dividido su coeficiente estequiométrico. Fíjense, en este caso es la variación de la concentración positiva, va apareciendo este porque es un producto, dividido el tiempo dividido el coeficiente estequiométrico que en este caso es uno. Y lo mismo para el cloro gaseoso. No sé por qué aparecen las dos juntas. La idea es que no apareciesen dos juntas y que ustedes miraran esta ecuación y me fueran diciendo. Pero bueno, miren, traten de mirar la ecuación de arriba solo y no vean lo de abajo. Acá tengo dióxido de azufre, dos moléculas, una molécula de oxígeno gaseoso y dos moléculas de trióxido de azufre. Es una oxidación de el dióxido de azufre. Bien, entonces, la velocidad de reacción en términos reactivos y productos tenemos la variación de la... Acá me faltó algo, el signo negativo, ¿ven? Eso no se lo he puesto, el signo negativo. Acá también. También, muy bien, el signo negativo en el oxígeno. Porque es la variación de la concentración del reactivo en el tiempo dividido su coeficiente estequiométrico. Esto es para la igualación, ya vamos a hacer alguna relación entre uno y otro, van a ver. Y este también dividido dos, ¿ven? Entonces, desaparecen dos dióxidos, aparecen dos trióxidos. Pero desaparecen dos dióxidos a costa de la desaparición de un solo oxígeno. Entonces, la velocidad de desaparición del dióxido es mayor que la del oxígeno. ¿Por qué? Porque desaparecen dos moléculas mientras de acá desaparece una. Y acuérdense que la velocidad es la magnitud del cambio de la concentración respecto del tiempo. Acá tenemos el etileno con bromo para formar bromo etileno. La reacción, tenemos dos reactivos, un producto. ¿Qué me está faltando acá? El signo. El signo menos. Muy bien. Los profesores que no aceptan ningún error dicen, eso lo dice a propósito para ver si estaban atentos, los que si nos equivocamos asumimos los errores. Lo que pasa es que, bueno, copié, algunos iba pegando y me faltaron los negativos. Pero tengan en cuenta que es una velocidad negativa porque es desaparición, de nuevo. Bueno, variación de la concentración del etileno dividido su coeficiente estequiométrico, uno. Este coeficiente estequiométrico tiene uno y este uno. Fíjense que acá la velocidad de los tres es la misma porque desaparece este, desaparece este a la vez que aparece este. Uno, uno y uno. ¿Bien? Bueno. ¿Qué compuesto es este? ¿Ven el cursor ustedes? Agua oxigenada. Muy bien. ¿También cómo se lo conoce? ¿Como peróxido de hidrógeno? Peróxido. Bien. Peróxido de hidrógeno, si ustedes tapan el envase del agua oxigenada o el peróxido, se descompone en agua y oxígeno. Es justamente esta descomposición y liberación de oxígeno lo que hace que oxide. ¿Bien? Es justamente este el oxidante. Entonces, mientras más volúmenes tiene, más cantidad de oxígeno se desprenden por unidad de volumen y es más oxidante. Por eso que se usan distintas graduaciones para teñir el pelo y demás algunas cosas. ¿Bien? En el cuerpo humano no se puede usar más de 10 volúmenes porque sería, ya le hace mal al cuerpo una oxidación mayor a eso. Bueno, fíjense. Esto sería una toma de muestras de agua oxigenada, de agua y el oxígeno, ¿no es cierto? Que teníamos reactivos y estos dos productos. En tiempo cero tenemos 2,32 mol por litro de agua oxigenada y nada de agua y oxígeno. Nada. Pero al tiempo 400 segundos medimos y tenemos 1,72 mol por litro de agua oxigenada, 0,60 de agua y 0,30 de oxígeno. ¿Bien? En ese intervalo de tiempo ¿cuánto ha desaparecido el agua oxigenada? Es delta concentración de agua oxigenada en el tiempo que esta es la velocidad? Fíjense que acá están midiendo la velocidad de desaparición del reactivo. ¿Cómo la mido? 1,72 menos 2,32 que sería la concentración al tiempo 2 menos la concentración al tiempo 1. al tener el negativo acá adelante y ser negativo esto la velocidad termina siempre en términos positivos. Termina siendo un número un valor positivo pero es negativo por el concepto de la desaparición y porque acá adentro se invierten las concentraciones. la primera es la mayor y la segunda es la menor. 1,72 menos 2,32 sobre 400 segundos sacamos la cuenta y nos da 0,0015 mol por litro por segundo. ¿Bien? Entonces ¿cómo se interpreta esto? en 400 segundos ha disminuido esta cantidad 2,32 menos 1,72 que no lo tengo acá la calculadora para sacarlo pero es un valor que nos da 0,6 0,60 mol por litro disminuyó en 0,60 mol por litro en los 400 segundos pero por segundo está disminuyendo 0,0015 mol por litro por segundo. Esta es la la interpretación que le damos a la velocidad de reacción por segundo está disminuyendo esta cantidad de mol por litro. ¿En cuánto se está formando? Digamos la velocidad de formación del agua acá y la variación de concentración del agua sobre la diferencia del tiempo variación de tiempo es 0,60 menos 0 fíjense que acá es concentración en el tiempo 2 menos concentración en el tiempo 1 igual que acá arriba pero acá al tener signo positivo no le cambia el signo de adentro 0,60 menos 0 dividido 400 y me da 0,0015 molar por segundo ¿bien? O sea que cada segundo que pasa su concentración aumenta no disminuye sino aumenta 0,0015 mol por litro el valor es el mismo fíjense ¿y con el oxígeno qué nos está pasando? ¿cuál es la velocidad de formación de oxígeno? es la variación de la concentración de oxígeno en el tiempo que es 0,30 menos 0 dividido 400 que este valor nos da 0,00075 cada segundo que pasa su concentración aumenta en esto fíjense cómo es la concentración del oxígeno respecto de la de los otros dos esta velocidad de reacción con esta son iguales claro y esta con esta cómo es repetilo por favor que justo hable es la mitad es la mitad bien muy bien fíjense que acá no lo he dividido por el coeficiente estequiométrico porque estoy sacando la velocidad de reacción o de formación o de desaparición de esa especie no estoy igualando una con otra no estoy comparando una con otra estoy sacando la velocidad exclusiva es como si volvemos un poquito atrás es como si yo tomase solamente esto la velocidad de desaparición del SO2 no lo tengo que dividir por dos ahí voy a ver que esta velocidad es mucho mayor que esta al dividirla por dos digo ahí sí puedo igualar estos términos bien seguimos con esto el mismo ejemplo en ese intervalo fíjense ahora sí comparo porque la velocidad de reacción general ahí yo tengo que incluir los coeficientes estequiométricos ¿qué coeficiente tiene el agua oxigenada? uno entonces la velocidad de desaparición del agua oxigenada dividida dividida su coeficiente estequiométrico es lo que nos da en número la velocidad de reacción total lo mismo con el agua y lo mismo con el oxígeno nada más que el oxígeno tiene un coeficiente estequiométrico distinto de uno y es un medio entonces lo divido por un medio al dividir al dividir por un medio es lo mismo que lo multiplicar por dos y se acuerdan que esta velocidad de reacción era la mitad de las otras al multiplicarla por dos me queda este término igual que este término igual que este término entonces la velocidad total de reacción expresada en función de cada uno de los reactivos si va con el coeficiente estequiométrico dividido pero la velocidad particular a la que cada uno se está apareciendo o desapareciendo es el término que nos lleva el coeficiente estequiométrico en este caso bueno hicimos la misma cuenta de recién y nos da que todo es 0,0015 molar por segundo esa es la velocidad de reacción de toda la reacción ¿qué quiere decir? ¿sería negativo? ¿cómo? el primer 0,0015 ¿sería negativo? no vos fijate que no porque tenemos negativo es la velocidad de digamos este está desapareciendo pero fijate que adentro el término tenés la concentración en el tiempo 2 que es la más chica menos la concentración más grande que es la del tiempo 1 este término te da negativo si le adosas el negativo te queda positivo siempre tienen que dar iguales estas velocidades cuando uno incorpora el coeficiente estequiométrico si no incorporas el coeficiente estequiométrico ahí te das cuenta cuál de todas es más rápida pero al incorporar el coeficiente estequiométrico tendrían que quedar iguales todas las reacciones porque es la velocidad de reacción total que es a lo que está cambiando toda la reacción este entonces dice cada segundo que pasa la concentración de agua oxigenada disminuye 1 por 0,0015 la de agua aumenta 1 por 0,0015 y la de oxígeno aumenta un medio por 0,0015 que es lo que vimos 0,00075 esto al principio confunde un poco porque decimos bueno después cuando lo vean y vamos a los ejercicios se les va a simplificar un poquito fíjense acá les he puesto un ejemplo como para creo que con eso terminamos esta parte del tema que siempre es medio tediosa en la siguiente ecuación se muestra la formación de óxido de nitrógeno y agua por oxidación de amoníaco a un tiempo dado el amoníaco está reaccionando fíjense a una velocidad de 1,20 molar por minuto o sea mol por litro por minuto a ese tiempo cuál es la rapidez a la que el otro reactivo está cambiando lo que me interesa saber es cuánto cambia el otro reactivo no la velocidad de reacción total sino el otro reactivo a cuánto cambia sabiendo cuánto está cambiando o su velocidad de la amoníaco bien y la rapidez a la cual cada producto también está apareciendo bueno esto si hubiera estado animado estaría mejor porque no estarían viendo todos acá pero bueno primero les puse la ecuación ¿no? ¿no es cierto? amoníaco con oxígeno se produce esta oxidación y acá te da el agua en términos la velocidad de reacción en términos de aparición o desaparición de sus reactivos sería comparando todos ¿ven? sería desaparición de amoníaco ¿qué le falta acá? el negativo dividido el tiempo y dividido sí su coeficiente estequiométrico acá sí porque yo tengo que tener todos estos términos iguales velocidad de desaparición de oxígeno dividido 5 que es su coeficiente velocidad de aparición del óxido de nitrógeno dividido tiempo obviamente dividido 4 y la velocidad de aparición del agua dividido 6 al agregar los coeficientes estequiométricos yo estoy haciendo que todos estos términos tengan el mismo valor si no tuviese este coeficiente estequiométrico estaría comparando velocidad absoluta de cada uno en ese momento y ahí podría decir cuál es más rápido y cuál es más lento fíjense con los coeficientes ya lo podemos ver ¿cuál sería de todas estas especies los reactivos y los productos cuál tiene la velocidad más alta de todas? ¿el agua? el agua porque en el mismo tiempo se forman o sea desaparecen 4 moles de esto desaparecen 5 moles de esto aparecen 4 moles de esto y aparecen 6 moles de agua el agua es la más rápida de todas tiene la mayor velocidad ¿bien? ¿qué le sigue? el oxígeno y por último estos dos tienen la misma velocidad ¿bien? desaparecen 4 aparecen 4 es cambio en el tiempo ¿se entiende eso? bien entonces por eso yo tengo que dividir la velocidad por 4 que va a ser igual a la velocidad esta dividida por 5 a esta velocidad por 4 y esta velocidad por 6 fíjense el agua que es la más rápida si yo la divido por el mayor de los coeficientes tequiométricos me queda igual que esta dividida por el menor de los coeficientes tequiométricos es una cosa matemáticamente muy consistente y es sencillo entenderlo pero a veces cuesta entender el concepto en términos absolutos ¿cuál es la más rápida digamos? el agua pero acá no estoy diciendo el agua es más rápida que el otro estoy diciendo este término va a ser igual que este igual que este igual que este y me va a dar la velocidad de reacción por eso ahí sí necesito dividir por los coeficientes tequiométricos bueno ¿cómo hago para comparar uno con otro? porque acá el dato que me dan es velocidad de desaparición del amoníaco ¿cómo hago para comparar con el resto? para saber con el oxígeno cuánto está digamos si es más o es menos ustedes me dijeron que el amoníaco tiene una velocidad de reacción menor o mayor que la del oxígeno menor la del amoníaco muy bien menor ¿en qué factor es menor? ahora lo vemos miren matemáticamente es muy sencillo yo pongo las dos ecuaciones las comparo estas ecuaciones que son los mismos ¿no? la velocidad de desaparición del amoníaco dividido su coeficiente y con el oxígeno lo mismo y después digo la velocidad de desaparición del oxígeno es igual a la velocidad de desaparición del amoníaco dividido 4 que era la ecuación original y el 5 que estaba dividiendo acá lo paso multiplicando al otro miembro o sea despejé solo la velocidad de desaparición del oxígeno entonces me queda 5 cuartos de la velocidad de desaparición del amoníaco es un poquito más rápida fíjense 5 cuartos es un número que es un poquito más alto que 1 perdón que lo moleste pero en la consigna dice 1,20 pero dice sobre minutos ah y está el segundo es lo mismo no, no, no para nada es lo mismo para nada acá ha habido el error es ponerle segundo y unos minutos tenés razón pero si reemplazamos el segundo por el minuto que obviamente no da lo mismo pero bueno en el concepto es igual es molaridad por tiempo pero no cambia en nada o sea tendríamos que poner minuto abajo nomás claro si cambia porque imagínate que un minuto son 60 segundos no, no sí, sí cambiaría muchísimo me refería que si no hay que hacer alguna otra cuenta claro exacto ni en el concepto ni en la comparación de velocidades cambia nada y por ejemplo profe hablando de unidades tiene que estar expresado en segundos o en minutos o según te lo del problema depende eso según te lo del problema igual ahí es como decir bueno la velocidad la expresas en metros sobre segundos o la expresas en kilómetros por hora y yo te diría si es un auto expresarla en kilómetros por hora ahora si tenés la velocidad del viento la velocidad del sonido muchas veces te conviene expresar en metros sobre segundos porque es una unidad más manejable si no que si te estaba hablando ponerle 2500 kilómetros por hora es como un medio inmanejable ese término depende de lo que te dé el problema disculpe profe sí ahí en los primeros términos no iría el signo menos eso no le cambia nada a la reacción sí porque acá estamos haciendo igual una comparación y en términos absolutos la variación de amonía con el tiempo es 1,20 metros en molar por segundo independientemente de que acá en esta ecuación debería ir el signo negativo pero la variación de la amonía con el tiempo es 1,20 molar por segundo que es lo que está ahí bien o sea que si nosotros nos lo dan a esto en un parcial y nosotros lo hacemos así no tenemos que tener en cuenta el signo menos sí pensá lo siguiente la variación de la concentración de amoníaco que es concentración medida en el tiempo 2 menos concentración medida en el tiempo 1 no es cierto y si está desapareciendo cuál va a ser mayor la concentración la del tiempo 2 o la del tiempo 1 la del tiempo 1 claro entonces al hacer esa cuenta te va a dar negativo esto si no le pones el signo negativo automáticamente si no le pones el signo negativo te quedaría un número negativo te quedaría menos 1,20 ¿entendés? y no está bien por eso insisto cuando vean reactivos tienen que tener el signo negativo si no lo tiene el error ha sido de tipeo de pasaje mío pero conceptualmente entiendan que tiene que ir un signo negativo ¿está bien? bien gracias no, gracias a ustedes la verdad que disculpen todos estos estos detallitos que la verdad que distraen un poco vamos a seguir con esto fíjense ¿cuál es el dato que me dieron? el amoníaco listo 1,20 temporal por minuto yo sé el amoníaco de los demás no lo sé pero yo hago la comparación primero pongo esta ecuación donde están todos las velocidades de desaparición o aparición divididas sus coeficientes de geométrico yo sé que hay igualdad entre todas porque es la velocidad global de reacción y después tomando el amoníaco con cada uno de ellos el amoníaco con el oxígeno el amoníaco con el óxido de nitrógeno y el amoníaco con el agua haciendo esa comparación ahí puedo averiguar cuánto es la velocidad neta de cada uno de estos fíjense ustedes me dijeron que el más rápido de todo es el agua entonces se tiene que ver reflejado ahora en el número el segundo más rápido era el oxígeno y el tercer más rápido eran estos dos bien fijémonos en el oxígeno habíamos quedado que despejábamos la desaparición de oxígeno respecto del tiempo despejábamos eso y pasábamos el 5 al otro miembro 5 cuartos por 1,20 metros sobre segundo me queda 1,5 metros no molar segundo entonces fíjense que 1,5 es mayor que 1,20 molar segundo que en realidad sería molar minuto ya tenemos que es la velocidad de desaparición del oxígeno y es un poquito más alta que la desaparición de amoníaco vamos a ver respecto del del óxido de nitrógeno tendría que ser igual según dijimos y acá le faltó el 4 para que vuelva acá le falta el 4 bueno volvé no no fui para adelante bueno ahí le faltó el 4 fíjense que acá lo he puesto al 4 tomo esta con el del óxido de nitrógeno que los dos tienen 4 despejo el 4 del óxido de nitrógeno y ahí averiguo la velocidad que va a ser la misma 1,20 ¿por qué? porque 4 y 4 se simplifican hago lo mismo con el agua fíjense despejo el agua la velocidad del agua y este 6 que está dividiendo pasa multiplicando el amoníaco que es el dato que yo tengo ¿ven? 6 cuartos 6 cuartos por 1,20 me queda 1,8 fíjense 1,20 es la velocidad de desaparición del amoníaco y de aparición del óxido de nitrógeno 1,5 que es un poquito mayor es la velocidad de desaparición del oxígeno y 1,8 es la velocidad de aparición del agua fíjense cuál es la más grande la del agua y ahí es consistente con lo que habíamos visto nosotros con la molecularidad bien ¿se entendió eso? sí bien bueno acá este problema lo voy a hacer rapidísimo porque vamos muy atrasados considerar la reacción este está en el 16 de la guía el ejercicio 16 de la guía considerar reacción hipotética en fase acuosa A da B se adicionan a un matraz 0,65 moles de A fíjense 0,65 moles de A en un volumen total de 100 mililitros la molaridad tiene que sacarla con estos datos 0,65 moles 0,65 moles en 100 mililitros bien entonces tenemos lo que medimos el ejercicio es así sale esto de arriba nada más esto de acá arriba nos piden averiguar todo el resto todas estas tres filas digamos ¿cómo sacaríamos los moles de B? bueno al tiempo 0 sabemos que hay nada en el tiempo 10 como cada mol de A se transforma en un mol de B tenemos que hacer la resta de esto ¿cuánto cambió A del tiempo 0 al tiempo 10? 0,065 pasó a tener 0,051 moles ¿bien? ¿cuántos perdió digamos 0,014 que son los moles que se transformaron en B ¿ven? entonces así con la diferencia de acá arriba es lo que yo pongo acá abajo porque lo que se transforma de acá se convierte en B ¿está bien? así completos los demás 0,23 0,029 y 0,034 fíjense la molaridad los moles perdón no la concentración los moles puros de A fíjense cómo van disminuyendo ¿ven? 65 51 42 36 y 31 y los moles de B consecuentemente van creciendo en el mismo en la misma proporción 0 14 23 29 y 34 ahora lo llevamos a molaridad mol por litro 0,065 te da ¿por qué? porque es 0,065 dividido 0,1 en litros ¿bien? los pasamos a molaridad y ahí nos queda mol por litro en el A que va disminuyendo y en el B que va aumentando ¿cuáles son los intervalos de tiempo? 0,10 20,30 40 ¿en qué? en minutos acá por ejemplo acá tendríamos también la velocidad pesada en mol por litro es minuto ¿ven? y cuál es el intervalo de tiempo 10 minutos ¿ven? de 0 a 10 hay 10 minutos de 10 a 20 de 20 a 30 y de 30 a 40 y así bueno con esto ¿qué nos pide? calcular el número de moles de B bueno ya lo calculamos en cada uno de los tiempos asumiendo que no existen moléculas de B en el tiempo inicial graficar la concentración de reactivos y productos como una función del tiempo o sea concentración las dos filas de abajo en función del tiempo y calcular la velocidad promedio de desaparición de A promedio dice acá ustedes saben que va a desaparecer va a ir desapareciendo pero fíjense que los intervalos no desaparece la misma cantidad ¿cuánto desapareció de acá a acá? 0,014 en el segundo intervalo ¿cuánto desapareció? y de 0,051 pasó a 0,042 o sea que desapareció 0,009 de 14 pasó a 9 de 9 pasó a 6 de 6 pasó a 5 o sea que va cada vez perdiendo menos materia eso después analícenlo lo vamos a ver en el gráfico pero si ustedes sacan los intervalos se van a dar cuenta que no son equivalentes no son iguales este con este este con este no pierde la misma cantidad de materia va perdiendo cada vez menos bueno y también la velocidad de promedio de aparición de B nos piden que la podemos sacar fíjense acá acá está el gráfico minuto 0 tenemos 0 tenemos 0,065 acá de A y el B que es el rojito 0 ¿ven? en la segunda medición a los 10 minutos tenemos un poquito de B y un poco menos de A de lo que había originalmente y así A va disminuyendo B va creciendo pero si ustedes pudiesen ver esto y no tuviese tan quebrada esta curva verían que es una curva que se va aplanando como la del COVID que no viene nunca esa curva aplanada y esta curva desciende al principio con una pendiente importante y después se va achatando también ¿por qué? porque a más concentración la velocidad es mayor mientras tenga menos concentración la velocidad va a ser menor entonces esta es una curva que va describiendo acá se va mesetando y esta curva de crecimiento porque estas son equivalentes digamos lo que pierde acá es lo que gana de acá es un caso muy especial este no se dan generalmente así ¿ven? y esta es la curva de aparición de B ¿se entiende eso? bueno ¿cuál es la velocidad de desaparición de A? por ejemplo veamos en este intervalo ¿cuánto desapareció de A? lo tenemos acá es fácil 0,014 ¿en qué? en moles ¿en mol por litro cuánto desapareció? 0,14 mol por litro es este dato que está acá por más que diga B pero es lo que lo que apareció de B porque desapareció justamente de A se convirtió ¿y cómo lo plantearíamos en términos de velocidad? ¿qué nos falta para que fuese velocidad? eso el tiempo ¿no es cierto? sí entonces si tengo vamos a hacer este primero 0,14 sería el total de A que ha cambiado del tiempo 0 al tiempo 10 dividido los 10 minutos que me tomó ese cambio ¿bien? si yo divido por 10 me da 0,014 mol por litros minuto fíjense acá está la fórmula esa sería la velocidad total de reacción por lo menos en ese primer intervalo en el segundo intervalo tenemos otra velocidad distinta fíjense que acá es 0,014 ¿cuánto cambio acá? de 0,051 0,042 hay 0,009 dividido 10 minutos ya de 0,14 pasó a 0,9 ¿ven? y de 0,9 pasa a 0,6 y de 0,6 pasa a 0,5 esto es lo que está hecho en el gráfico en la interpretación la velocidad va disminuyendo lo que era una velocidad alta acá pasa a ser una velocidad más baja cada vez que nos acercamos a las concentraciones más bajas por eso esta curva se aplana por eso esta curva de aparición de B que es alta al principio tiene una buena pendiente después se va achatando ¿ven? bueno eso sería este ejercicio hay que sacar eso después sáquenlo por el promedio de todos ¿cómo sería? y bueno sacar este intervalo sacar este intervalo sacar la velocidad acá y la velocidad acá y después lo suman y lo dividen para sacar un promedio como se sacan los promedios en matemática y ahí ¿qué les va a dar en promedio? como si fuese una sola velocidad aunque es mentira no hay una sola velocidad hay varias velocidades va cambiando la velocidad de reacción pero le han pedido un promedio como que decime en promedio cuánto cambió toda la velocidad en el ejemplo del agua oxigenada acá tenemos los intervalos de tiempo que ya son más recién teníamos apenas estos datos nada más ahora tenemos 0, 400, 800, 1200 fíjense que los intervalos de tiempo son los mismos son 400 segundos entre ellos ¿ven? tenemos las concentraciones del agua oxigenada acá en esta columna en esta columna se ha puesto la variación del tiempo en intervalo o sea 400 segundos en cada uno y acá la variación neta de moles por litro de agua oxigenada 0, 60 al principio 0, 42 después 0, 32 0, 25 fíjense como va bajando y molaridad dividido tiempo nos da la velocidad ¿no es cierto? o sea que si yo tengo la concentración mido el intervalo de tiempo y después mido cuánto cambió la concentración por cada intervalo de tiempo yo puedo sacar la velocidad con esto ¿qué hago? esto dividido esto esto dividido esto esto dividido esto y que nos da esta columna de acá esto es velocidad en términos absolutos fíjense pasó de 0, 0, 15 a 0, 0, 11 a 0, 0, 0, 8 va cada vez disminuyendo más ¿esto por qué se produce? ya les dije a mayor concentración de reactivo la velocidad más alta cuando tengo menos reactivo la velocidad va disminuyendo y acá tengo la menor cantidad de reactivo la velocidad es la más baja de todas y fíjense cómo se da la curva esta que yo les dije recién ven que va cambiando la curva no es una recta que sigue la misma pendiente siempre tiene distintas pendientes ¿ven? bueno esta relación entre concentración y tiempo me describe básicamente la ecuación cinética lo que sería la velocidad de reacción concentración en tiempo me da la velocidad ¿bien? la ecuación cinética está descrita en estos términos la velocidad es una función de un parámetro K y la variación de concentración de los productos reactivos ya lo vamos a ver teniendo en cuenta de nuevo este ejemplo fíjense que tenemos acá concentración y tiempo la curva se da como la que vimos recién fíjense acá lo que tengo en las ordenadas ya tengo directamente acá velocidad porque es concentración dividido el tiempo está en este eje y acá que hay tiempo ¿qué sería este gráfico? el gráfico que indica la velocidad en el tiempo ¿cómo va cambiando? acuérdense que la velocidad iba bajando fíjense 0.15 0.11 0.8 0.6 0.4 va bajando en el tiempo este es un gráfico que es distinto de este este es concentración en tiempo este es velocidad en tiempo y acá y acá tenemos velocidad versus concentración y fíjense esto ¿dónde se da la esto es velocidad ¿dónde se da la mayor velocidad? en este punto ¿no es cierto? en concentración ¿ese punto es baja o es alta concentración? alta es alta concentración ¿bien? entonces ahí pueden ver que si la concentración baja o sea nos corremos hacia la izquierda la velocidad también va a bajar son gráficos para comprender bueno este así es como queda si uno lo lleva a el que vimos recién este si uno lo hace perfectamente pero que en realidad nunca ha nacido pero básicamente es esto mayor concentración mayor velocidad ¿ven? bueno aparece ahí en esta comparación o en esta equivalencia velocidad y concentración fíjense acá que hay velocidad y concentración una ecuación que se llama ecuación cinética o ley de velocidad o ecuación de velocidad que es la fórmula que yo les dije al principio que estábamos buscando la fórmula matemática que estábamos buscando la fórmula de la velocidad o la ecuación cinética es una función de la temperatura y de la composición acá si ustedes ven la fórmula esta es una es una de las fórmulas no es la única que hay pero serían más o menos de este tipo esto equivale a la concentración y el K es donde insertamos el término que es función de la temperatura que ahora lo vamos a ver ¿bien? pero esta función se debe determinar experimentalmente no hay forma teórica de predecirla se tiene que hacer los experimentos y ver cómo varían cuando yo varío la concentración cómo varía la velocidad bueno esas partes como bastante intensas difícil de entender en algún punto pero bueno repasen después el este del libro o este mismo video y después vamos viendo y me van haciendo las preguntas ¿cuáles son los factores que afectan a la velocidad de reacción? son cuatro principalmente la naturaleza de los reactivos ¿qué sería naturaleza de los reactivos? y el estado físico por ejemplo no es lo mismo que sean dos gases o que sea un sólido con un gas ¿bien? el tamaño porque si yo tengo una pieza muy grande va a dificultarse en la combinación química con las otras moléculas en cambio si yo la disminuyo su tamaño la combinación química es mucho mejor bueno para que reaccionen es necesario que las moléculas de los reactivos choquen entre sí cuanto más fácil más fácilmente chocan las moléculas unas con otras con tanta mayor rapidez reaccionan entiendan que a nivel molecular una reacción química no es una ecuación matemática pasan cosas digamos viene una molécula y choca con otra si a la molécula se le impide llegar hasta la otra molécula no hay reacción química entonces si yo tengo una briqueta de carbón bien al principio no hay drama porque el carbón tiene toda la superficie de carbón y se va a chocar con el oxígeno y va a producir la combustión pero a medida que esa briqueta se vaya quemando se va generando ceniza que la ceniza ya no es carbón digamos es otra cosa entonces no produce reacción química el oxígeno de afuera tiene que entrar por la ceniza y hasta chocar con la molécula de la superficie de carbón que va quedando que se va haciendo cada vez más chiquita no sé si me entienden y la ceniza cada vez más grande entonces le va a costar cada vez más al oxígeno llegar hasta la superficie de carbón puro bueno si yo al carbón lo muelo al menor tamaño posible esa dificultad no va a generar con el oxígeno la de la ceniza y demás porque voy a tener como el carbón muy a disposición de las colisiones con el oxígeno ¿bien? ahora vamos a ver un poco desarrollado todo la concentración de los reactivos ya vimos que a mayor concentración la velocidad era más alta casi todas las reacciones químicas se llevan a cabo con más rapidez y se aumenta la frecuencia si se aumenta la concentración de alguno de los reactivos a medida que la concentración aumenta la frecuencia de colisiones entre las moléculas aumenta y esto origina velocidades mayores esto siempre piénsenlo en términos moleculares si yo le aumento la cantidad de moléculas aumento la probabilidad de colisiones entre las moléculas obviamente eso se va a ver reflejado en un aumento de la velocidad de reacción y temperatura y presión también las velocidades de las reacciones químicas siempre aumentan con la temperatura el aumento de temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas ¿no es cierto? ya vimos y al moverse con mayor rapidez las moléculas chocan con más frecuencia y también con mayor energía lo que origina velocidades mayores ¿bien? y la presencia de los catalizadores o no un catalizador es un agente que aumenta la velocidad de reacción o la disminuye también puede disminuirla sin transformarse no interviene en la reacción como producto ni reactivo sino que facilita la reacción química ¿bien? en algún caso hay reacciones que se producen tan lentas que pareciese que no se dieran pero le metemos un catalizador y la reacción se produce rapidísimo ¿bien? bueno ¿por qué? porque influyen en los tipos de colisiones en los mecanismos que dan lugares a la reacción son los cuatro factores que afectan la velocidad de reacción naturaleza reactivos concentración de los reactivos temperatura y presión y la presencia o no de catalizadores ¿bien? vamos a ir desarrollando naturaleza de los reactivos ya lo vimos estado físico y grado de subdivisión la granulometría digamos si es más chiquito más grande por ejemplo para el grado el estado físico la nafta si es líquido arde pero si es vapor la nafta explota o sea que ahí tenemos que tener cuidado en el estado físico para otro combustible un carbón por ejemplo si es sólido la combustión es lenta pero si es líquido gas la combustión es mucho más rápida entonces fíjense si interviene en la velocidad de reacción el estado físico sí definitivamente y por el grado de subdivisión por ejemplo si tengo un alambre se oxida bastante rápido en un metal pero si tengo un trozo se oxida más lento el pedazo un pedazo de hierro grande digamos se va a oxidar pero como no es tan digamos no tiene tanta superficie por unidad de volumen expuesta se oxida más lento por lo menos por la capa de afuera bien en cuanto a la concentración de los reactivos ya vimos algo de esto que el aumento de concentración favorecía la velocidad de reacción pero ahora lo vamos a ver en términos de la ley cinética o la ecuación de velocidad de reacción en forma general la ecuación la ley cinética tiene esta forma fíjense velocidad es igual a un parámetro K que significa esto que es función de la temperatura este K de nada más de la temperatura o sea no cambia la temperatura es el mismo K y en función de la concentración de los reactivos o los productos elevados a un coeficiente alfa, beta, gamma que no es el coeficiente estequiométrico en algún caso coincide en otro caso no coincide por eso es que esto hay que averiguarlo experimentalmente hay que por ejemplo cambiar la concentración de A solamente y ver cómo reacciona B cómo cambia ahí averiguas cuál es la relación con el alfa si es a la 1 a la 0 a la 2 a la 3 después dejas todo quieto y cambias la concentración de B para ver cómo reacciona la velocidad cuando cambia la concentración de B y ahí podés calcular el beta ya lo vamos a ver también le dicen X, Y, Z o a esto alfa, beta o X, Y que sería K es la constante se llama constante de velocidad de reacción es un coeficiente cinético el alfa es el orden de reacción respecto del componente A orden se le denomina al exponente que tiene la concentración del componente A beta se le denomina al exponente que tiene la concentración del componente B bueno, lo mismo la suma de eso alfa más beta más gamma da el orden total de la reacción si yo digo esta reacción en función de A qué orden tiene en este caso decimos tiene orden alfa respecto de A y respecto de B tiene orden beta pero total sería alfa más beta más gamma bien ya lo vamos a ver en ejemplos alfa, beta y gamma pueden ser números enteros pueden ser fraccionarios y también pueden ser números negativos eso es todo experimentalmente no se puede saber una cinética una ecuación cinética sin haber hecho el experimento no se puede predecir bien la ley cinética es una ecuación empírica o sea que se tiene que hacer con la experimentación que expresa la velocidad en función de las concentraciones de las especies reaccionantes en un tiempo dado y a una cierta temperatura esa es la forma que tiene la ecuación de velocidad de reacción tenemos yo siempre la voy a poner acá arriba en estas láminas para que lo puedan acordarse consideraciones sobre esta ley A, B y C que son las sustancias reaccionantes pueden ser reactivos productos o cualquier otra especie estable presente en el medio en general se refieren siempre a los reactivos también puede aparecer algún producto ojo en fase gaseosa se pueden expresar como presiones parciales esto es buenísimo porque nos permite en vez de expresarlo en mol por litro expresarlo directamente en presiones parciales ustedes saben que en fase gaseosa la presión parcial en una mezcla de gases indica básicamente su concentración los órdenes S, A, B, T, G pueden ser enteros o fraccionarios ya vimos que también negativos los órdenes no generalmente iguales a los coeficientes tequiométricos en general no son iguales a veces sí pero a veces no los órdenes se determinan experimentalmente K no depende de la composición si de la temperatura de la presión y el número de fases fundamentalmente de la temperatura su valor indica si la reacción es lenta o rápida el valor que se determina corresponde a una reacción específica S, B que encontramos ahí se ve corta esa velocidad solo corresponde a una ecuación específica a una reacción por ejemplo hago la reacción de transesterificación del biodiesel listo esa sirve solamente para esa reacción no sirve para la putrefacción de la naranja por ejemplo solamente es para cada reacción eso se tiene que dar por la ecuación balanceada bien eso es específico las unidades de K tienen distintas unidades no es una unidad única no es que sea mol por litro por ejemplo o uno sobre segundo no tienen distintas unidades dependiendo la cantidad de especies reaccionantes que hayan y los órdenes de la reacción también lo vamos a ver el valor que se determina corresponde a la reacción a una temperatura en particular y varía si cambia la temperatura ese valor de B varía si cambia la temperatura bien por ejemplo para que se den cuenta en los términos de las bacterias los microbios que vimos recién la actividad microbiana en los alimentos la temperatura hace que cambie la velocidad de reacción si yo disminuyo la temperatura la velocidad de reacción disminuye y si yo aumento la temperatura la velocidad de reacción aumenta bien si estamos en verano las frutas se pudren más rápido y si estamos en invierno se pudren menos rápido o si las metemos a la heladera se pudren menos rápido bien el valor de B de velocidad que se determina depende de la presencia o no de un catalizador si no hay catalizador es 1 y si hay catalizador probablemente aumente bueno acá era vamos a hacer el desarrollo para convertir lo que es la ecuación en una ecuación expresada en términos de presiones parciales en vez de concentración mol por litro en caso de trabajar con gases la concentración de cada uno puede ser expresada en términos de presiones bien esta que ecuación es ¿se acuerdan? ¿es la de fracción molar? la fracción molar es XA sí pero ¿se acuerdan cómo se llama esta ecuación? es la presión parcial de un gas sí ¿es la ley de quién? ¿quién la dijo? ¿por el nombre de quién la estudiamos a esa? ¿la ley de las presiones parciales? Dalton bien Dalton de Dalton perfecto ¿qué nos dice? que la presión de la especie A presión parcial es igual a la presión total multiplicada por la fracción molar de la especie A bien esto básicamente me da la concentración de A dentro de la mezcla de gases entonces usando la ecuación de estado de gases ideales que ya la sabemos P por B igual a N por R por T despejo P nos queda N sobre B N sobre B que es el número de moles sobre litro o sea sobre volumen que sería la concentración de A este N sub A dividido B es la concentración de A ¿bien? bueno también sabemos que la concentración de A es N sub A dividido B y si despejamos esto me queda presión de A dividido de R sobre T entonces la concentración de A se puede expresar también como la presión de A dividido R sobre T ¿bien? entonces reemplazamos en la ecuación ahí tenemos la ecuación cinética generalizada digamos ¿no? y reemplazamos cada concentración en los términos de acá lo del corchete podría no ir ¿bien? presión de A sobre RT presión de B sobre RT presión de C sobre RT todo elevado al coeficiente que todavía no sabemos cuál es lo tenemos que averiguar experimentalmente esto es para expresarla en función de la presión ¿pero qué pasa? tenemos factor común RT acá entonces lo podemos dejar expresado de esta forma la velocidad de reacción es igual a una constante K en función de la temperatura multiplicado la presión de A elevado a alfa la presión de B elevado a la beta la presión de C elevado a la gama en este caso si hubiese dividido RT elevado a alfa más beta más gama bueno eso sería la ecuación cinética si lo queremos expresar en términos de la presión parcial de cada uno seguimos orden y molecularidad acá vamos a ver lo que sería el orden de la reacción qué relación tiene con la molecularidad de la reacción química la molecularidad ¿qué es la molecularidad? es el número de moléculas que intervienen en la reacción básicamente podemos tener una reacción unimolecular de A A me da B una reacción bimolecular o sea dos moléculas muy raras veces hay tres especies reaccionando eso es la molecularidad cuántas moléculas intervienen en este caso el orden es el exponente al que está elevado la concentración de cada sustancia en la ecuación de velocidad en la ecuación cinética el orden parcial sería el alfa el beta o el gamma ese que vimos la suma de todos los exponentes indica el orden global orden parcial es cada uno de esos alfa, beta o gamma orden global es la suma de todos se determinan experimentalmente por ejemplo fíjense acá tenemos dos ecuaciones en que interviene el óxido de nitrógeno te da otro óxido de nitrógeno por descomposición dos óxidos de nitrógeno uno de esos óxidos de nitrógeno se descompone también en otro óxido y oxígeno la velocidad está dada en función fíjense esto es la experiencia ha dado que es K multiplicado la concentración de NO elevado al cuadrado y esta velocidad nos da que es K multiplicado la concentración de NO2 también elevado al cuadrado pero fíjense NO que sería el reactivo y NO2 también es el reactivo acá tiene un coeficiente estequiométrico de 3 y acá está elevado a la 2 o sea su alfa digamos sería 2 no coincide con el coeficiente estequiométrico o sea el orden 2 no coincide con la molecularidad en este caso el NO2 que es el reactivo tiene de orden 2 tiene el orden parcial 2 porque su alfa es igual a 2 que lo han sacado experimentalmente a esto y su molecularidad también es 2 o sea en este caso sí coincide el orden con la molecularidad ¿se entiende? en algún caso no coincide en otro caso sí coincide la molecularidad son las moléculas que intervienen el orden es el exponente al que está elevado la concentración en la ecuación de velocidad bueno ejemplos de ecuaciones cinéticas por ejemplo el hidrógeno con el yodo te da yoduro de hidrógeno y la velocidad la ecuación de velocidad así esto es experimental entonces fíjense ¿qué coeficiente estequiométrico tiene el hidrógeno? 1 el yodo 1 y acá ¿qué orden tiene cada 1? 1 y 1 o sea que acá el orden es igual a la molecularidad pero es un caso particular no siempre se da así no en todas las ecuaciones vamos a ver esta fíjense la velocidad está en términos de los dos reactivos el oxígeno está elevado a la 1 y el dióxido de azufre está elevado a la 2 y también coinciden con su molecularidad ¿ven? pero esto es experiencia y esto es teoría en este caso también el orden es igual a la molecularidad veamos este caso el hidrógeno con el bromo te da el bromuro de hidrógeno y fíjense lo compleja que es la ecuación cinética porque da la experiencia que es así entonces acá el orden no coincide claramente con la molecularidad porque tenemos este término en el denominador ¿bien? esto es lo que yo les quiero que vean que a veces el orden coincide con la molecularidad y muchas otras veces no coincide con la molecularidad el orden de reacción se determina en la experiencia que ahora lo vamos a hacer a ver que no veo acá arriba y no sé si esto me lo preguntaron hace mucho lo de la presión así hace 15 15 minutos Fanny perdón se me pasó no lo vi no vi que había escrito en el chat ¿cómo se determina la velocidad de reacción? fíjense tenemos el método de las concentraciones iniciales ¿cómo haríamos? este es el ejercicio 10 de la guía cuando se duplica la concentración en esta reacción química fíjense se duplica la concentración de NO la velocidad de reacción aumenta por un factor de 4 cuando el oxígeno y el NO duplican los dos a la vez las concentraciones la velocidad aumenta por un factor de 8 con estos dos datos tenemos que saber cuáles son los órdenes de reacción ¿cómo se hace? nosotros sabemos que la velocidad de reacción tiene esta forma K multiplicado la concentración de cada uno de los reactivos y eso elevado a dos coeficientes X, Y o alfa, beta lo van a ver de varias formas yo se lo he puesto X, Y acá para que lo vean también de la otra forma ¿cómo hacemos para saber cuál es X, Y? comparamos fíjense dice duplico la concentración de NO y la velocidad aumenta por un factor de 4 acá en este caso el oxígeno no ha cambiado bien solo duplique la concentración de este y esto aumentó por 4 entonces ¿qué pusimos? 4 velocidad y 2 por concentración de esto los dos elevados a la X el oxígeno no lo toco bueno que tengo que averiguar los órdenes de los reactivos y el orden global de la reacción y las unidades de K fíjense ¿cuánto va a valer X si yo al duplicar esto se cuadruplica? hoy te lo mostré intuitivamente piensen si yo duplico la concentración de NO y la velocidad aumenta por 4 ¿cuánto valdría X? ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, creo que 2 bien esto se hace así matemáticamente pensémoslo a ver alguien contestó en el chat claro es 2 elevado no es 2 por 2 es 2 elevado a la 2 Fanny piensen así tengo esta ecuación primaria NO elevado a la X o 2 elevado a la Y el análisis solo me dice que cambio NO lo duplico y me cuadruplica la velocidad de reacción fíjense si yo duplico la concentración de NO todo esto va a estar elevado a la X si está todo elevado a la X la X se distribuye entre los dos entonces va a quedar 2 elevado a la X 2 elevado a la X te da 4 o sea que la X va a valer 2 porque 2 elevado a la 2 te da 4 vamos a ver en el otro ejemplo en el segundo si el oxígeno y el NO duplican las concentraciones los dos a la vez la velocidad aumenta en un factor de 8 ¿cuáles son los órdenes de los reactivos? ya sabemos que X vale 2 entonces tenemos que NO al cuadrado porque X valía 2 ya lo determinamos acá y está multiplicado por 2 también aumento al doble la concentración de oxígeno o sea que lo multiplico por 2 todo esto elevado a la Y y me multiplica por 8 la velocidad de reacción si nosotros sacamos la cuenta 2 al cuadrado es 4 y solo me queda analizar esta parte ¿cuánto sería el valor de Y para que este 4 porque este 2 se transforme en 4 2 elevado al cuadrado se transforme en 4 multiplicado por esto elevado a la Y me dé que me multiplique por 8 la velocidad de reacción esto es 4 y esto ¿qué factor sería? 2 elevado a la Y ¿cuánto debería valer Y para que ¿cómo? 1 1 exactamente 1 porque 2 elevado a la Y te da 2 por 2 elevado a la 2 que te da 4 2 por 4 te va a dar 8 acá se pueden hacer poniendo las dividiendo las dos ecuaciones la ecuación sin modificar y la ecuación modificada que ya lo vamos a hacer en un ejercicio que es bastante más fácil yo quería que lo viéramos así como más intuitivamente acá dice duplico la concentración esto cuadruplica esto y evidentemente el exponente es 2 y acá sabiendo que el exponente es 2 duplico este y duplico esta y se multiplica por 8 y evidentemente esto es 1 el Y vale 1 ¿por qué? porque 2 a la 1 es 2 y 2 a la 2 es 4 si multiplico esto te va a dar el 8 bueno perdón el orden global sabiendo que X es 2 Y vale 1 el orden global dijimos que era la suma de los órdenes individuales 2 más 1 te da 3 ¿bien? ahí está y esto es una lástima porque se ha corrido ¿cómo sacamos las unidades de K? porque acá me piden las unidades de K si la velocidad se expresa en mol por litro segundo nosotros sabemos que en la ecuación de velocidad que es esta que está acá esto siempre vale mol litro segundo ¿bien? siempre vale eso ¿por qué varía acá? porque las concentraciones están elevadas a distintos órdenes de reacción y la concentración ¿cuánto es? mol por litro ¿no es cierto? entonces de acuerdo a los órdenes que van a que esté elevado esto es la unidad que va a tomar esto a ver si se puede ver miren yo despejo K de esta ecuación y paso dividiendo la concentración de NO y la de oxígeno cada uno elevado a su coeficiente a su orden que sería en este caso que los averiguamos 2 y 1 y la velocidad de reacción arriba la velocidad de reacción es mol litro segundo ¿bien? y la concentración de NO es mol por litro que está elevado a la 2 la concentración de oxígeno es mol por litro ¿bien? resuelvo y me queda mol al cubo sobre litro al cubo abajo y arriba mol litro segundo simplifico y me queda litro cuadrado sobre mol cuadrado por segundo que es una unidad bastante china digamos pero bueno es así litro cuadrado sobre mol cuadrado segundo en este caso vale K que lo podemos también unir mol por litro lo ponemos la molaridad abajo ¿ven? molaridad al cuadrado por segundo en el denominador siempre siempre para averiguar las unidades de K lo que tienen que hacer es despejarla arriba a la velocidad de reacción siempre va a tener mol por litro segundo y a los otros le ponen mol por litro y lo elevan a su coeficiente a su orden perdón y ahí les va a dar el valor en las unidades de K van a ser siempre distintos bueno vamos a analizar este otro método de las concentraciones iniciales que es un poquito más fácil yo tengo un experimento esto también se ha corrido esta columna corresponde a la concentración de A esta la concentración de B y esta la concentración a la velocidad de reacción ¿ven? concentración de A de B velocidad de reacción concentración de A de B velocidad de reacción ¿se entiende? bueno ¿cómo vamos a expresar la velocidad de reacción? y fíjense si tengo A y B como reactivos y la velocidad yo digo que la velocidad de reacción va a ser una función de K multiplicando la concentración de A elevado a la X por la concentración de B elevado a la Y o a la beta estos coeficientes X e Y los vamos a averiguar ahora que son los exponentes fíjense 0 1 0 1 0 1 si quiero averiguar alguno de los dos coeficientes el alfa el beta o el X el Y ¿qué hago? si quiero averiguar el X yo busco dos experiencias donde solo cambia la concentración de A pero no cambia la concentración de B ¿bien? fíjense de todas estas experiencias de estas cuatro la concentración de B se mantiene constante en la 1 en la 2 y en la 4 y la concentración de A cambia en la 2 y en la 4 o sea que podría tomar o la 2 o la 4 y analizar esas dos y ver cómo cambió A y cómo cambió la velocidad de reacción ¿por qué la B tiene que estar sin cambiar? para que no me influya en la reacción ¿bien? no me influye acá entonces yo digo tomo la 1 y la 2 por ejemplo en la 1 y la 2 la velocidad la molaridad de A ¿cómo cambió? ¿cómo cambió la concentración de A? de la 1 a la 2 se duplicó se duplicó la concentración de B dijimos que tiene que estar quieta ¿no cierto? para analizarlo más fácilmente entonces volvamos concentración de A se duplica y velocidad de reacción se cuadruplica ¿bien? si nosotros lo vemos en este término esta concentración se duplicó esta velocidad se cuadruplicó ¿cuánto vale X? 2 2 muy bien vamos a ver cuánto vale Y ahora ya sabiendo el valor de X también podemos usarlo pero para no molestarnos no complicarnos la vida veamos esto busquemos dos experiencias donde cambie la concentración de B que es esta columna pero no cambie la de A ¿bien? ¿cuál serían? la 1 y la 3 por ejemplo A no cambia acá solo cambia B y vemos que de la experiencia 1 B ¿qué pasó? se duplicó ¿no cierto? la concentración de B sí bien y la velocidad de reacción ¿qué le pasó? también se duplicó se duplicó se duplicó también si esto se duplicó y esto se duplicó ¿cuánto vale Y? aquí es igual el valor de Y si esto duplica y esto duplica 1 tiene que ser 1 para que duplicando esto se eleve a la 1 y solo duplique la velocidad de reacción porque acuérdense que este no ha cambiado por más que tenga un valor pero no ha cambiado de un estado al otro ¿bien? entonces se hace de esa forma la verdad que si estuviésemos en la presencialidad se lo podría hacer en el pizarrón y esto es mucho más fácil de lo que parece pero bueno mañana lo vemos en la práctica ¿bien? esto no es muy se los dejo acá para que lo tengan pero la verdad que no es algo que ni vayamos a tomar ni mucho menos pero fíjense esto es concentración en el tiempo el orden de reacción puede ser cero también puede ser cero sí por ejemplo Dios mío acá si duplico la concentración de B pero no cambia la velocidad de reacción quiere decir que la velocidad de reacción es independiente de la concentración de B no sé si me explico yo puedo cambiar la concentración de B lo que quiera pero la velocidad de reacción no va a cambiar entonces el orden este I de B sería en ese caso cero sería de orden cero o sea es independiente de la concentración de B mientras haya un poquito funciona pero puede haber un poquito o mucho que no va a cambiar esto es para una reacción de orden cero esto es velocidad concentración esto es concentración tiempo las dos y velocidad tiempo Analia García tiene unos problemones para entrar pobre bueno eso no era tan importante vamos a ver ahora que esta parte si es súper importante temperatura y presión como influyen en la velocidad de reacción volvemos a poner la ecuación cinética que es una genérica ya les digo tenemos que ver cuál es la reacción porque ahí he puesto A, B y C pero puede ser que no haya ni A, ni B y C puede ser que haya uno solo de los reactivos o dos o diez la velocidad de la mayoría de las reacciones depende fuertemente de la temperatura la mayoría de las reacciones se aceleran al aumentar la temperatura bien ahí podemos ver por ejemplo K que es el factor este que les decía este que está acá que es función de la temperatura cómo cambia cuando se aumenta la temperatura fíjense que tiene valores muy bajos y empieza a tomar valores muy altos es la variación de la constante de velocidad de primer orden de en este caso un compuesto que es el metil y sonitrilo en función de la temperatura no es para todos igual este gráfico pero se los coloco para que vean lo que cambia tenemos valores muy bajos entre 190 a 200 grados celsius pero de ahí a 250 fíjense que casi se triplica o cuadruplica el valor entonces K es fuertemente influenciado por la temperatura y si K cambia con la temperatura la velocidad cambia con la temperatura ¿ven? por la ecuación esta lo ven la ecuación me quedó sin animar bueno acá tenemos una ecuación de Arrhenius que es muy importante es una ecuación exponencial fíjense y que es una ecuación experimental que predice el cambio de K de este coeficiente cinético respecto de la temperatura ¿cómo cambia con la temperatura? con esta función exponencial E elevado a la menos energía de activación sobre RT la temperatura es esta entonces K es función de la temperatura sí ¿de qué forma? de esta forma es una ecuación experimental que funciona en un amplio rango de temperaturas pero después no describe también como todas funciones experimentales como lo que nos pasó con los gases reales ideales ¿se acuerdan? que hay expresiones que lo describen bien y después te dicen no bueno de acá para en adelante no te lo describe también la ecuación de gas ideal ¿por qué? porque bueno se desvían de la idealidad ¿qué sería K sub 0? también se pone como A en muchos ejemplos lo van a ver como A y yo también lo he usado acá como A para que ustedes no se confundan K sub 0 o A se llama factor de frecuencia fíjense son todas las colisiones que hay independientemente de la energía piensen esto tenemos las moléculas en la reacción química colisionando entre ellas K sub 0 sería como el factor de frecuencia todas las colisiones independientemente de las energías de la energía que tengan porque hay moléculas que tienen energías altas o sea energía cinética alta y chocan y tienen buena velocidad y otras que tienen velocidad baja y energía cinética baja esto es todas las colisiones posibles que hay E sub A o EA es la energía de activación que es la energía cinética ha levantado la mano alguien querés hablar Ignacio Ignacio creo que era hola ahora te escucho quería preguntar de qué dependía el factor de frecuencia depende depende de la de la de la propia materia digamos de las materias que estés combinando de las de la forma y la simetría de las de las moléculas depende de factores que tienen más que ver con eso con la con la propia materia bien K sub 0 va a cambiar de acuerdo a los materiales que estés combinando si son moléculas muy esféricas y da lo mismo que choquen de un lado del otro para que la reacción se produzca el K sub 0 va a ser muy alto y si son moléculas que son muy asimétricas y que son por ejemplo largas y se necesita que la otra molécula la impacte desde un lugar y no puede ser en cualquier lado el K sub 0 va a ser pequeño ¿se entiende? si bien energía de activación es una energía cinética mínima que los reactivos deben tener para producir productos ¿por qué? porque no todos los choques si encima ya tenemos complicaciones para que se choquen las moléculas entre sí imagínense que todos los choques no dan producto ¿por qué? porque muchas veces no tienen la suficiente energía para arrancar el átomo que hay del otro de un compuesto y reemplazar ese átomo por ejemplo si yo tengo quiero formar agua tengo hidrógeno y oxígeno pero las moléculas del hidrógeno y oxígeno son diatómicas ¿no es cierto? necesito que el oxígeno al chocar el hidrógeno rompa la molécula de hidrógeno en dos y el oxígeno se rompa en dos y se recombinen los átomos bueno no todas las moléculas tienen esas energías suficientes para que el choque dé un producto entonces Ea es la energía mínima que deben tener esas moléculas para que se efectivicen esos esos productos esa reacción química y ¿dónde está? acá este factor E elevado a menos Ea sobre RT es la fracción de moléculas con energía mínima para obtener productos si vemos los dos anteriores esto era las colisiones posibles que no eran todas las moléculas sí o sí son las colisiones posibles multiplicadas las que tienen energía te da la fracción de moléculas con energía mínima para obtener productos ¿bien? la temperatura aumenta este K este factor entonces K ¿qué sería? la frecuencia de colisiones exitosas en total es proporcional a la velocidad de reacción aumenta las colisiones exitosas aumenta la velocidad de reacción ¿se entiende? todas las moléculas digamos todas las colisiones posibles independientemente de si tienen energía o no esto te dice que son la energía mínima que tienen que tener las moléculas para dar productos todo este término que te dice es la fracción mínima con energía mínima para tener productos multiplicas estos dos y te da la frecuencia de colisiones exitosas ¿bien? entonces este factor nos dice que en qué proporción nos van a dar los productos estas reacciones químicas eso es lo que predijo Arrhenius lo hizo por observación Arrhenius en 1889 miren acá estábamos todavía andando no había ni agua había cosas tiradas a caballo y el tipo estaba haciendo estas predicciones propone esta ecuación para este fenómeno porque veía que la velocidad de reacción aumentaba con la temperatura describe esta ecuación experimentalmente la ecuación se ajusta en un amplio intervalo de temperaturas en distintas bibliografías figura K sub 0 o A se llama factor de amortiguación para que vean lo que es la energía de activación que era la energía mínima que se necesita para hacer una colisión efectiva y dar productos fíjense acá yo tengo reactivos y paso productos pero sin embargo hay una barrera energética que hay que superar es como que hay una montañita para pasar de un lado al otro después fíjense que la energía que tienen los reactivos es mayor que la que tienen los productos o sea que ha liberado energía del paso de reactivos a productos pero para eso tuvo que superar la barrera de esta energía lo mismo que acá tengo reactivos y productos fíjense los reactivos tienen menos energía que los productos por eso necesito incorporar energía desde los reactivos a los productos o sea una reacción que consuma energía una reacción endotérmica esta reacción es exotérmica cuando los reactivos tienen menor energía que los productos esta diferencia es la que libera al ambiente pero fíjense que los dos tienen que superar una barrera previa más grande que la diferencia de energía entre los productos y los reactivos eso se llama energía de activación es la energía de activación de la reacción directa esta es la energía de activación de la reacción inversa si ustedes suponen que este producto se convierte en reactivo tiene que superar esta energía y la diferencia entre los dos es la energía de reacción pero la energía de activación es esta básicamente que es la barrera que tiene que superar a partir de la cual después la reacción se da de forma espontánea pero si no tienen esta suficiente energía no se produce la reacción ¿bien? bueno ahí está energía de reacciones la diferencia entre la energía de activación directa y la inversa sería en este modelo Brown lo pone así es como una persona jugando al golf que para invocar al hoyo tiene que superar si o si una lomita bueno si le pegás con buena dirección y buena fuerza para que llegue al hoyo pero no para que supere esto no tiene sentido esta bolita nunca va a llegar al hoyo ¿entendés? en cambio si vos le tenés que pegar con precisión con justeza para que entre acá con dirección pero también con una suficiente energía para que supere esta vallita que es la la lomita esta bueno ¿qué información nos brinda la energía de activación? la energía de activación primero que no todas las moléculas que chocan van a dar producto esto es importante saberlo no es que yo mezcle todas las moléculas y diga esta van a dar producto no tienen que tener la suficiente energía una energía de activación mayor que cero indica una reacción que se acelera al aumentar la temperatura ese es un dato cuanto mayor la energía de activación el cambio de K del factor de amortiguación es más grande mientras mayor es la energía de activación y fíjense acá tenemos comparando a una misma energía de activación a una temperatura baja en la línea azul y una temperatura alta en la línea roja ¿qué significa? que la media de las moléculas tienen esta energía en la temperatura baja y solo supera en la energía de activación un mínimo si yo aumento la temperatura la media esto es estadística esto es una función de probabilidad la media de las moléculas se achata pero se corre hacia la derecha también corriéndome hacia la derecha este valor y la cantidad de moléculas que superan la energía de activación es mayor mucho mayor mientras más alta la temperatura ¿Ven? en este caso ahí sería sin variar la energía de activación en el segundo caso es variando la energía de activación a una misma temperatura sin cambiar la temperatura si yo pudiese bajar la energía de activación lo que haría sería pasar de pocas moléculas a un poco más de moléculas superando la energía de activación si esta lomita yo la logro bajar un poco no es tan importante la fuerza con la que tire de acá ¿Bien? Eso he dicho Bueno para trabajarla matemáticamente la deberíamos linealizar porque esta ecuación es una ecuación muy compleja está elevada a un exponente a un exponencial bastante compleja con E con logaritmo digamos la inversa del logaritmo natural E es la inversa del logaritmo natural es bastante compleja resolverla ¿Qué se hace para averiguar T o para averiguar la energía de activación? Que son los dos datos que tenemos que generalmente averiguar Se linealiza ¿Qué sería linealizar? Volver esta ecuación que es exponencial volverla lineal una línea una recta ¿Cómo la hacemos? De esta forma si tenemos un exponencial para linealizar un exponencial lo que se puede hacer es aplicar logaritmo en cada uno de los miembros como es un exponencial de E es muy fácil aplicar el logaritmo natural que es la inversa entonces aplico el logaritmo natural a cada lado de los miembros distribuyo el logaritmo natural entre K sub 0 y el E elevado a todo el resto ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profesor Bien ¿Cómo resuelvo esto? Este exponente menos Ea sobre RT se baja multiplicando al logaritmo natural de E ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Este exponente funcionaba como un coeficiente multiplicando bueno, lo bajo acá multiplicando al logaritmo natural de E logaritmo natural de E es 1 porque es la inversa y acá nos queda logaritmo natural de K sub 0 entonces nos termina como esto da 1 nos termina quedando esto logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de K sub 0 menos Ea sobre RT ¿Se acuerdan la ecuación de la recta que nos enseñaron en el pre? ¿Se acuerdan? Y es igual a MX más B Si ustedes lo miran Sí me pone Fanny muy bien Si ustedes lo miran fíjense tiene MX o sea la variable tiene la pendiente y tiene un término independiente que sería la ordenada al origen en este caso la variable es 1 sobre T la pendiente es Ea sobre R y logaritmo natural de K sub 0 vendría siendo lo que es el término B que es la ordenada al origen ahí lo vamos a ver miren Si yo grafico el logaritmo natural de K que sería esta parte de la ecuación en función de 1 sobre T que sería lo que va a cambiar me da esto una recta porque yo tengo una recta la pendiente a que es igual delta Y sobre delta X bien lo que ha cambiado en Y y lo que cambió en X de dos puntos y sabemos que delta Y sobre delta X es esta pendiente que es menos Ea sobre R este valor que es donde corta el eje Y que sería logaritmo natural de K sub 0 este ven una ecuación de una recta acá lo tenemos en términos de A ven logaritmo natural de A acá donde corta listo acá tenemos la pendiente es Ea sobre R y acá tenemos la ecuación separada bueno dependencia de K con la temperatura ahí vemos que el cálculo de la energía de activación utilizando la gráfica del logaritmo natural de K se puede calcular acá básicamente ahí tenemos la ecuación de Rhenius ahí tenemos la ecuación de Rhenius linealizada fíjense que acá no sale K sub 0 sale A es lo mismo energía de activación cuáles son sus unidades Kilo Yul por mol y R hay que usar siempre 8,314 Yul por Kelvin more la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin bien esas son las únicas consideraciones que hay que tener bueno nos queda un poco comparando dos temperaturas diferentes por ejemplo nos dicen averigua la energía de activación y tenemos a tal temperatura un K de tal tipo te dan el número y a tal otra temperatura te dan el otro número de K ¿cómo lo haríamos? comparando dos temperaturas diferentes bueno partimos de la ecuación linealizada logaritmo natural de K es igual a logaritmo natural de A o de K sub 0 menos Ea sobre RT el subíndice tiene que ver con la temperatura diferente que hay K sub 2 para temperatura 2 K sub 1 para temperatura 1 ¿lo ven? empezamos con las dos ecuaciones linealizadas para cada temperatura ¿qué hacemos? restamos las dos ecuaciones la 2 le resto la 1 te queda logaritmo natural de K sub 2 menos logaritmo natural de K sub 1 y acá que te queda logaritmo natural de A menos logaritmo natural de A que es lo mismo se simplifica ¿bien? y te queda esto menos E sub A sobre R en factor común de 1 menos T1 menos 1 menos T2 1 sobre T2 regla en la hemotécnica logaritmo natural de K el subíndice que tenga K es el segundo que aparece acá el segundo subíndice de K es el primero de T porque a veces te confundís si esta es la temperatura mayor el T mayor va a ser el de acá el segundo que siempre es así ¿bien? entonces con esta ecuación acuérdense que las propiedades de los logaritmos si tengo una resta de logaritmo es como si tuviese un logaritmo de una división ¿bien? estos dos eran valores que nos lo habían dado nos lo han dado y las temperaturas también yo puedo averiguar el valor de Ea o alguna de las dos temperaturas con estas ecuaciones ¿bien? esta es la ecuación despejada ahí tienen bueno este sería el logaritmo natural de K2 sobre K1 esto sería la diferencia de las temperaturas y la pendiente sigue siendo esta Ea sobre R sigue siendo una recta si quiero averiguar Ea en la energía de activación la despejo de acá y me queda esta ecuación con esta ecuación yo puedo averiguar el valor de la energía de activación desviaciones de la ley de Arrhenius ¿por qué en algún punto no termina cumpliendo con la ley de Arrhenius las reacciones químicas? en amplio intervalo de temperatura se observan desviación en la ley de Arrhenius ¿por qué? porque la gráfica de Arrhenius ya no da lineal como vimos como vimos acá como esta ecuación está recta el factor predisponencial depende de la temperatura el K0 o el A que dijimos que no dependía de la temperatura sola digamos que era solo un factor de la materia de los tipos de materia que estuviésemos involucrados pero no también depende de la temperatura en una pequeña porción pero ya en intervalo de temperaturas en alguna intervalo de temperaturas si empieza a depender demasiado entonces no esta ecuación de Arrhenius no termina describiendo perfectamente lo que sucede en la realidad ¿bien? para explicar estas deviaciones se va de nuestra intención debemos conocer con mayor detalle cómo ocurre una reacción química y eso no nos interesa a nosotros por ahora pero básicamente esta es la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura a través del K ¿bien? por último la presencia o no de catalizadores dijimos que habían reacciones que se producían y habían reacciones que no se producían las que no se producen si le agregamos un catalizador podemos producirlas entonces fíjense acá tenemos reactivos de este lado productos de este lado energía en este eje y en este eje la coordenada la reacción que sería bueno a medida que transcurre el tiempo por decirlo de alguna forma no es tiempo pero sería más o menos piensenlo así en el medio tenemos que superar esta energía de activación ¿se acuerdan que lo vimos recién? ¿bien? hay moléculas que no lo hacen entonces las que no lo hacen no dan productos o sea que no dan no producen la reacción química ¿bien? pero ¿qué pasa si nosotros por algún mecanismo le bajamos esta montañita lo que estamos haciendo es bajar la energía de activación si esta montañita yo la logro bajar un poquito las moléculas que aunque no llegaran acá arriba pero tuviesen suficiente energía para pasar esta empezarán a dar producto entonces la velocidad de reacción aumenta ¿se entiende cómo funciona este mecanismo? fíjense acá la velocidad sin o sea sin catalizador la reacción tiene que cumplir hasta acá arriba tiene que llegar a esta energía de activación pero si por algún mecanismo yo logro bajar esa energía de activación la energía necesaria es mucho menor entonces van a haber mayor cantidad de moléculas que logren superar eso y que me den el producto finalmente ¿bien? entonces fíjense acá esto sería lo mismo que vimos recién sin catalizar esto sería catalizado fíjense he logrado bajar la curva que antes estaba por acá y ahora la he bajado acá esta línea punteada me marca lo que sería la curva sin catalizar al catalizar la he bajado la energía de activación entonces ¿qué hace el catalizador? disminuye la energía de activación por eso aumenta la velocidad de reacción ¿por qué? porque hay muchas moléculas que esto lo pueden superar pero esto no lo superaban antes entonces al bajarle la montaña de energía lo que permitimos es que mayor cantidad de moléculas se transformen en producto y ahí aumenta la velocidad de reacción ¿bien? bueno la energía cinética mínima esto es para una misma temperatura ¿ven? la distribución de las moléculas fracción de moléculas a una energía cinética dada ¿ven? a una temperatura acá teníamos la energía cinética mínima para la reacción no catalizada si la catalizamos fíjense terminamos teniendo mayor cantidad de moléculas que superan eso esto se traduce en mayor velocidad de reacción porque hay más moléculas que se transforman en producto bueno y acá lo que vimos recién lo que vimos antes si bajamos la energía de activación tenemos la mayor es este mismo cuadro y ya lo habíamos visto antes ¿por qué la energía ¿por qué Arrhenius no termina explicando en todos los intervalos de temperatura ya dijimos que no se hacía lineal la recta ya no era lineal que bueno porque el factor predisponencial también dependía de la temperatura no solamente de los diferentes tipos de materia algunas consideraciones en la realidad bueno se explica esto a través de dos modelos teóricos que son complementarios en algún caso ¿bien? fíjense algunas reacciones tienen lugar en un solo paso A da B listo punto A choca o se descompone y da directamente B pero en algún caso hay reacciones que no se dan en un solo paso se dan en varios pasos lo que pasa es que nosotros vemos el reactivo inicial y el producto final pero en el medio hay un montón de reactivos y productos que se van dando en la mitad de esas dos reacciones es como una caja negra digamos entra A y sale B pero en el medio se producen otras reacciones químicas ¿bien? que son pasos que muchas veces hay un paso muy lento allá adentro y la velocidad de reacción depende de ese paso intermedio ¿bien? la trayectoria paso por paso en la que tienen lugar las reacciones recibe el nombre de mecanismo de reacción por ejemplo nosotros tenemos una reacción de NO2 más CO nos da NO y CO2 esa es la reacción que conocemos pero en general no se produce de esta forma tan lineal se produce así NO2 con otra molécula de NO2 da NO2O4 y esta molécula de NO2O4 combinada con el CO es la que me termina dando los reactivos los productos que yo estoy buscando ¿se entiende? pero esta no lo vemos lo que está en el medio nosotros vemos la reacción digamos los reactivos y los productos finales ¿bien? y fíjense que la velocidad de reacción ahí está en función de la concentración de NO2 ¿por qué? porque es la etapa que me está definiendo la velocidad imagínense en un puente cruzando dos personas una niña y un anciano van de la mano ¿a qué velocidad van a cruzar el puente? ¿a la velocidad que podría ir la niña corriendo o a la velocidad que puede ir el anciano caminando lo máximo que pueda? ¿a qué velocidad van a cruzar? a la velocidad del anciano bien entonces siempre las velocidades que definen las etapas que definen la velocidad de una reacción son las etapas lentas no las rápidas porque las rápidas ocurren rápido las que determinan la velocidad de reacción son las etapas lentas entonces muchas veces no nos damos cuenta pero intermedios hay etapas que son muy lentas y hay que actuar sobre eso bien esto es lo que describen los mecanismos de reacción los modelos teóricos tenemos dos modelos teóricos lo que sería la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición ya les digo que en algún caso son complementarios la teoría de las colisiones dicen que las moléculas chocan bien en gases la frecuencia de colisiones es muy alta una frecuencia de 10 a la 30 colisiones por segundo ese es un número pero tremendamente alto chicos muy 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 alto si todas las colisiones produjesen reacción química las velocidades de reacción serían altísimas del orden de 10 a la 6 molar por segundo o sea de un millón de moles por segundo en la realidad son muchísimo menores hemos visto que tenemos de 0,0015 o sea que no todas las colisiones producen reacción química la energía de activación solo los choques entre moléculas que traen una energía cinética mayor que una dada producen reacción química esto también lo hemos visto recién solo los choques entre moléculas bien orientadas son efectivos o sea que la teoría de las colisiones indica que se necesita tener una energía mínima para dar un producto pero aparte de la energía se necesita estar bien orientadas en el espacio porque moléculas que choquen en lugares equivocados no dan reacción química bien la teoría del estado de transición dice que cuando hay choques efectivos tampoco se forma siempre producto porque a veces hay una especie hipotética en el medio que se llama complejo activado ahora lo vamos a ver en un dibujito que está en un estado transitorio llamado estado de transición que no es ni reactivo ni producto todavía bien que se descompone dando lugar o bien a los reactivos o bien a los productos la diferencia de energía entre el estado de transición es estado intermedio y los reactivos es la energía de activación ven que los dos hablan de la energía de activación podríamos hacer una sola idea de esto fíjense reactivo productos energía de activación estado de transición esto sería lo que explica la teoría del estado de transición que es la última que vimos los dos se produce un compuesto en el medio que no termina siendo ni un reactivo ni un producto en sí y que va a derivar en un producto pero esta etapa es bastante difícil que se dé hay que superar esta energía que es la energía de activación bien y la teoría de las colisiones dice que para que haya producto tiene que haber un choque eficaz fíjense acá este choque es eficaz y chocar así esta molécula no es eficaz entonces ¿qué da este choque? nada da lo mismo que estaba antes este choque queda si los dos productos que buscamos bien entonces tiene que haber orientación espacial correcta y tiene que tener una energía mínima eso es lo que dice la teoría de las colisiones por eso es que no se dan todas las colisiones no se dan en producto no terminan dando producto bien por último vamos a ver las clasificaciones de las reacciones químicas se pueden clasificar de varios tipos en homogéneas y en heterogéneas en homogéneas ¿qué serían? que sean los reactivos estén en la misma fase ¿no es cierto? fase homogénea o sean todos gases o sean todos líquidos ¿bien? y heterogéneas no que hayan distintas fases por ejemplo la combustión del carbón es una heterogénea porque tenés carbón sólido y oxígeno gaseoso ¿está bien? y lo que serían una homogénea podría ser la combustión del metano por ejemplo el metano que es gas con oxígeno gas y tenés en la misma fase ¿bien? entonces las no catalíticas y catalíticas tenemos entre homogéneas y heterogéneas también no catalíticas y catalíticas ¿bien? homogénea homogénea y heterogéneas sería una clasificación de las reacciones químicas también tenemos en elementales y no elementales ¿qué serían elementales? en elementales colisionan una molécula de A con una de B o con dos de B de forma estequiométrica ¿bien? o sea que si se cumple como la estequiometría digamos en lo que serían los impactos y las colisiones moleculares el número de colisiones será proporcional a la velocidad de reacción a una determinada temperatura una reacción elemental ¿bien? en este caso la velocidad la ecuación de velocidad de reacción tiene que ver con esto con la misma molecularidad todos los dos elevados a la misma molecularidad y una reacción no elemental quiere decir que no se cumple con la forma estequiométrica influyen los estados intermedios ¿por qué esta reacción que vimos que tiene esta ecuación de velocidad tiene todos estos términos? porque hay estados intermedios que ocurren y son etapas lentas y controlantes que nosotros no sabemos que ocurren pero para pasar del hidrógeno puro el bromo puro al bromuro de hidrógeno tiene que haber muchos estados intermedios como estados de transición que son los que regulan la velocidad son el ancianito de este cruce de puente los que le dan la velocidad lenta entonces sí o sí tienen que estar ¿bien? reacciones no elementales no cumplen con la estequiometría o sea la ecuación de velocidad no es acorde con la estequiometría según el comportamiento cinético las reacciones se clasifican en simples y múltiples una ecuación estequiométrica una cinética múltiples más de una ecuación estequiométrica y varias cinéticas por ejemplo en las reacciones múltiples tenemos reacciones en serie A da R R da S o sea que a medida que A se reacciona se descompone da R pero a medida que R se forma también empieza a dar S en serie A da R da S o también puede ser en paralelo A da R y también A da A A da R y A da P da los dos productos R y P y si no A da R y ahí tendría que ser R da S sería como una competitiva entonces ahí tenemos reacciones competitivas y simultáneas que da A da R y B da S eso no es tan importante lo que me interesa que ustedes entiendan que hay reacciones que son simples que la ecuación cinética es una que corresponde con la ecuación estequiométrica y hay reacciones que son múltiples que son muy complejas de entender que A da R ese R del medio es un estado de transición por ejemplo y eso no se corresponde obviamente con la ecuación cinética clasificación según su estado físico tenemos homogéneas heterogéneas ya lo vimos también al principio que era el cuadrito ese que vimos hace tres diapositivas atrás y por último me quería detener un segundito en esto esta es la ecuación cinética que es lo que estamos buscando con toda esta unidad se busca dar con la ecuación cinética de esa reacción química ¿por qué está influida? por K que sería un término que es función de la temperatura ustedes recuerden que el K se descompone de esa forma K sub cero es igual a perdón K es igual a K sub cero elevado a la E elevado a la energía de activación sobre RT o sea que está influido por la energía que tengan las moléculas y está influido por la temperatura fuertemente y el K sub cero me dice que también está influido por los distintos materiales ¿y por qué otra cosa? por la concentración de los productos y por la concentración de los reactivos por todo eso está influido la ecuación cinética o sea que la velocidad de reacción tiene que ver con la temperatura tiene que ver con la energía cinética de las moléculas tiene que ver con qué tipo de moléculas estoy combinando y tiene que ver con la concentración de los reactivos y los productos todo eso modifica la velocidad de reacción ¿bien? entonces si yo estoy con una reacción química y está lenta ¿qué puedo hacer para mejorarla? bueno puedo aumentar los reactivos puedo aumentar la temperatura puedo meter un catalizador ¿bien? entonces con que ustedes entiendan que la velocidad de reacción se puede modificar con todas estas cosas ese es el objetivo de esta unidad ¿bien? y a, b y gama que serían los coeficientes son coeficientes empíricos esto no se puede predecir con teoría se tiene que hacer la experiencia como vimos para determinar alfa, beta, gama o x, y, z ¿bien? eso sería todos los días bueno